Mi mamá apenas se enteró que nos comprometimos y compró el primer vuelo México-Madrid. Tengo una gana de conocerla. Qué ilusión, Paquito, conocerte y conocer a tu familia. Lo único que importa es que mi único hijo se case y tenga una boda como la que tuvo yo. ¿Salud? Es mi alergia. ¿Tienen gatos aquí? Entonces a ti te regresó tu alergia y por suerte te prestaron este chalet. Yo creo que es el momento de las fotos de familia. Carmen, ¿te puedes poner un poquito más a tu derecha? Un poquito más. Quiero que Camila se ponga mi vestido de novia. Pues no se va a probar ese vestido. ¡Ya me lo siento! A mí no me van a acusar de ser la típica perra que le prohíbe a su hija casarse con un pinche cantista. Ahora sí que empieza la fiesta. ¡Amiga! Qué cara, tía. ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Bravo! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Ay, va, que se ha matado! Si ríes que tu madre... Va con la tuya. Para que todo esto se arregle, te tienes que morir. ¿Por qué? No. La tuya caja. PEL Southeast. Para que todo esto se arregle, te tenemos trouve esto. ¡Sí! La tuya caja. 그런 el expandirse, te Pako East. educating, ¿no? La tuya caja. En la tuya caja. 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 Ladad de la guía. La tuya caja. Gracias.